La campaña electoral arranca oficialmente en Venezuela para elegir al sucesor de Hugo Chávez del 14 de abril. La figura del expresidente domina el combate político que de facto había comenzado el mismo día de su muerte, el 5 de marzo. Su efigie es omnipresente y su carisma se ha reforzado hasta el punto de que sus seguidores han construido una mitología religiosa alrededor de Hugo Chávez. Es cierto, sí es cierto. Él es el Cristo de nosotros, es nuestro santo, él es todo para nosotros. Su sucesor y candidato presidencial, Nicolás Maduro, cultiva sin reserva el culto a la personalidad de proporciones bíblicas de su mentor, Hugo Chávez. Trajeron los restos del libertador. La ventana del Palacio Miraflores queda exactamente al frente de la puerta donde está él. Imagínense ustedes, las personas que le toque presidir este país para los próximos 500 años tendrán el látigo ahí. El látigo Chávez estará frente a frente, lo va a estar viendo todos los días. Entre 10 y 20 puntos por detrás Maduro en los sondeos, el candidato de la oposición, Enrique Capriles, no renuncia a presentar batalla. Considera Maduro una mala copia de Chávez e intenta recentrar el debate político. Aquí se trata de derrotar a los problemas, de derrotar a la violencia, de derrotar a la inflación, de derrotar a la pobreza, de derrotar el desempleo, de derrotar los problemas, la devaluación, los paquetazos. Eso es lo que nosotros tenemos que derrotar. Porque gane quien gane la presidencia tendrá que enfrentarse a los grandes problemas que dificultan la vida de los venezolanos. Entre ellos, la penuria de ciertos productos básicos, como explica este habitante de Caracas. Escasez de azúcar, de leche, de pollo, de harina pan, de carne. La inseguridad también es un problema muy grave. Nadie se atreve a salir cuando anochece y los comerciantes tienen que acortar sus horarios de apertura. Tenemos que cerrar más temprano porque ya hay muchos robos y no solamente que te roban, sino que ya hieren a la gente, se muere la gente. A eso se añade el deterioro de las viviendas, incluso en los barrios acomodados de Caracas, donde muchos no son edificios habitables, y la suciedad que se esparce por todos los rincones de la capital.